Música Hay que comerse lo más rápido posible los planes que hay en el plato Cuantos más mejor, o sea, son por rondas y vas eliminando Si eres el más rápido de la ronda vas hasta la final y en la final pues ya ganas Venga Luka Venga Luka Venga Luka Venga Luka Organizamos este evento que es el concurso de planes y ya llevamos haciéndolo varios años ¿Año tras año hay más participantes? Sí, yo creo que sí, que la gente se va picando y ya hay además algunos participantes que vienen todos los años y sí, sí, sí Pues la verdad que ha ido muy bien y con mucha participación y se agradece que el último día de fiestas la gente tenga ganas de venir a participar en este concurso Venga Luka ¡Muchas gracias! Ha estado bien, me llevaba el estómago como para comer tres planes, pero no ha ido mal del todo. ¿Cómo has visto a tus rivales? Bastante flojitas, porque he visto que las de los lados se reían. Bueno, yo he tirado para adelante y me he comido los tres rápido. ¿Es la primera vez que participas? No, participé el año pasado, pero no pasé a la segunda ronda. Y este año, como era campeonato solo de chicas, pues sí, he salido la vencedora. Ah, muy bien, muy bien. La verdad que me mola, me mola este curso. ¿Has utilizado alguna técnica concreta? Absorber, ahí no dejar nada. Si tú coges todo de golpe, no se queda nada. Como muerdas, estás perdido. ¿Y pensabas ganar? Estaba complicado que los jóvenes van con fuerza, pero bueno, ya llevo experiencia en esto. Siempre participo. ¿Y ensayas antes de este curso? No. Bueno, hoy he comido flan de café de postre que me ha hecho la Carmina, pero por lo demás, bien, bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!